Dios le bendiga a usted que me escucha. Espero que la palabra de Dios le pueda animar para que reciba su milagro el día de hoy. En Juan 5.5 vemos a un hombre enfermo, paralítico por 38 años. Pero que Jesús le hace una pregunta profunda. Y le dice, ¿quieres ser sano? Ya que el espíritu de este hombre estaba entumecido. Se había pagado en él toda esperanza de ser sano. La desesperación había tomado posesión total de su persona. De modo que ya no tenía ninguna esperanza. Y la resignación le quitó el ánimo de su espíritu. Y Jesús que es omnisciente, que lo conoce todo. Dice que le dijo a este hombre, ¿quieres ser sano? Pero refiriéndose primeramente a su interior. Porque si la persona es sana interiormente, su alma, mente y corazón va a reflejar instantáneamente su sanidad física. Dice que sabiendo todas las cosas Jesús, que este hombre, su cuerpo estaba paralizado porque años atrás su espíritu había sido manchado y paralizado por el pecado. Se lo confirmo. En el versículo 14, se encuentra otra vez Jesús con este mismo hombre y le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dios, a través de su palabra, quiere hacer lo mismo con usted. Quiere sanarle interiormente su alma. Quiere salvarle. Y en la salvación, ahí va la sanidad exterior también, tu sanidad física. Si tú quieres el milagro de tu sanidad exterior, también recibe la sanidad interior para que lo recibas todo. Dios, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Recibe en este día el milagro de la salvación. Reconcílete con Dios si te apartaste. Y usted que nunca ha venido a Cristo, dígale, Señor Jesús, yo te recibo como el salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados. Y recibe mi alma, Señor. Sé el dueño de ella en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración y eres una hija, un hijo de Dios, ahora recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Sea un milagro de sanidad del COVID-19. Sea un milagro de cáncer. Sea un milagro de los riñones. Sea un milagro del hígado. Sea un milagro, no importando el nombre sea, el nombre que sea, Dios hace el milagro en este momento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Solamente dile, yo recibo mi milagro. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ya no tienes que esperar a que un hombre descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar a que un milagro ocurrirá. Porque hoy se mueven las aguas del estanque. Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Ya no tienes que esperar, mi milagro ocurrirá. Porque hoy se mueven, se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar. 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 se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven.